A continuación nos vamos con Orlin Manuel y su segmento, Orlin Manuel se mueve. Farándula, conciertos, ponches y los chismes más calientes. Orlin Manuel se mueve, se mueve. Buenas noches en Familia Entre Jerez. Ese reportaje realizado por Jerez Grupo Creativo, editado por Alex y Juan Miguel, en voz de un servidor Orlin Manuel, lo vamos a subir en las próximas horas a nuestro canal oficial de YouTube. Ustedes, si no pudieron verlo y apreciarlo hace un rato, podrán hacerlo en algunas horas en nuestro canal de YouTube. Síguenos en Instagram, arroba Entre Jerez, también en Facebook, Entre Jerez. O búsquenos también como Jerez Grupo Creativo. Orlin Manuel Radio Show es la nueva emisora web, el nuevo sonido de la web. Sintonicen ahora mismo entrando a orlinmanuel.com, buena web. Visiten esta página con todas las noticias que ustedes desean saber, nacionales e internacionales. Deportes, curiosidades, videos de noticias, videos musicales, descargas, horóscopo. La actualidad está en orlinmanuel.com, buena web, con su emisora, Orlin Manuel Radio Show. Arcángel jura que es más grande que Ismael Rivera. Mira, será loco que está este muchacho, reggaetonero boricua, arcángel. Dicen que es dominicano, que es oriundo de Gurabo, Santiago. Bueno, es boricua, dominicano, dominicano, boricua. Bueno, él dice que es más grande que el salsero Ismael Rivera. Es loco que se está poniéndose allá. Estas expresiones las hizo en una emisora peruana. Ingenuo o ignorante le han querido llamar luego de estas expresiones. Cualquiera que sea el caso, este reggaetonero tendría que echarle un ojo a la historia de la salsa. El martes se nombró más grande que Ismael Rivera. Este exponente de música urbana hizo las expresiones en una entrevista para la emisora de radio peruana, La Zona. Austin Santos, nombre verdadero del intérprete, indicó que se crió en la calle Calma, en Santurce, en el mismo barrio de donde es oriundo el legendario cantante de salsa. En mi barrio de 20 niños, 18 quieren ser cantante porque Arcángel salió de la misma calle que tú, con las mismas oportunidades escasas que tú. Y mira quién es Arcángel hoy en día, dijo el reggaetonero, según se recoge en una grabación publicada por el portal Salserísimo de Perú. Los seguidores de Arcángel de este tiempo sí lo creen más grande que Ismael Rivera porque no conocen a Ismael, su trayectoria de la salsa en la música específicamente. Michel El Buenón será operado de un tumor en la tiroides, así que este salsero dominicano reveló que tiene un tumor benigno en la tiroides, razón por la cual deberá ser intervenido quirúrgicamente. El artista será operado en el día 8 de marzo en un hospital de la ciudad de Boston, Massachusetts. Michel ofreció estas declaraciones en exclusiva al programa Luminarias TV. Esperamos que la operación de Michel El Buenón, llegó Michel, salga airoso de ella. Nacho, del dueto Chino y Nacho, recibió su pasaporte nuevo, ya que el sábado recién pasado le quitaron el pasaporte, lo detuvieron en el aeropuerto. Este cantante llamado Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, anunció en el día de ayer que le fue entregado un nuevo pasaporte, es lo que tiene por parte de funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, Saime, a través de su cuenta de Instagram. El cantante publicó que asistió a la sede del organismo en la avenida Universidad del estado Aragua para solicitar su documento. Cuando pisé la sede, encontré ojos de alegría, desilusión, simpatía, tolerancia, emoción, tristeza, pero nunca rabia. Relató Nacho, Fefita y sus músicos como sardinas en lata en los Estados Unidos. Hay una fotografía que anda circulando en las redes sociales, mírenlo ahí, ahí están los músicos de Fefita y la vieja Fefa, dicen que estaban ahí como sardinas en latas. Esas condiciones en que son tratados los músicos de algunas agrupaciones musicales que viajan desde la República Dominicana a Nueva York, algunos de los cuales los hospedan en sótanos y apartamentos de mala muerte, donde duermen en literas, mientras al cantante Lirde les reservan un hotel, los demás duermen hasta en el suelo, mírenlo ahí, como sardinas en lata en Estados Unidos. Los más esperados específicamente en los Estados Unidos son banda real, los líderes de la música típica. Gillo, Sarante y Omega sin duda serán las giras más cotizadas de artistas dominicanos populares cuando una de estas tres agrupaciones obtengan el visado americano. Sus temas se escuchan insistentemente en los más populares establecimientos, discotecas, bares, lounge y discotecas y emisoras de la gran urbe. Cuando se habla con los dominicanos que viven allá, te das cuenta de la gran aceptación que tienen estos proyectos, tanto Omega, Gillo, Sarante, como banda real, pero tienen que obtener el visado para que puedan ir a los Estados Unidos, ya que ninguno tiene visa. Laura Castellanos, la presentadora de noticias de televisión a estas horas, ya dio a luz, felicidades a sus mellizos, se acabó la cuenta regresiva, tremenda barriga, grande que hizo Laura, y ya están, ya, felices todos su esposo y ella, así que muchas felicidades a Laura Castellanos con sus hijos. Laura Castellanos, fallece en la ciudad de Miami, Estados Unidos, el hijo de Tres Patines, el actor y libretista cubano Leopoldo Fernández, hijo del famoso comediante Tres Patines, y la actriz Avelina Viada, falleció a los 70 años en Miami, Florida, Estados Unidos, informaron sus familiares. Conocido en el medio artístico como Polito, murió el martes de un ataque cardíaco, publicó el diario Nuevo Herald, así que paz al alma del hijo de Tres Patines. Máquina celular, las tres tiendas de los artistas en la ciudad de New York, 180 y Broadway, 178 San Nicolás, 189, ahí están, arroba Máquina Celular en Instagram, Máquina Celular en Facebook, los mejores accesorios, las mejores atenciones personalizadas de todo el equipo que le acompaña a Gilberto Rodríguez, la máquina de Máquina Celular en New York. Vistiendo siempre de Gastando Menos, durante todo este mes del carnaval, 50% en toda la tienda de Cecita, en la Avenida Las Carreras, entre Calle Sánchez y Mella, Santiago. WhatsApp y teléfono, 809-275-4490. Gastando Menos me viste en las diferentes actividades, y cada martes y jueves aquí en Trejerez, en familia, hasta el próximo martes. Y ahí les dejo con la bella y hermosa dama de este programa, Rosy Jerez. Gracias Orlin Manuel por siempre traernos las informaciones de la parándula. Parándula, concierto, ponches y los chismes más calientes. Orlin Manuel, se mueve, se mueve.